Fiesta de Norricos No sé si se escucha cuando él habla pero eso es la pista de aquí Norricos y de Jano acá tenemos la llegada de pista que después se empombra en el transformador de la base o sea esta sería la pista mancay y es la progresión cuando termina de hacer la pista de principiante Hola Pablo como va? todo bien acá va a haber un resto acá va a haber un resto de alto mirador a la laguna fría en el lago machónico y bueno la ruta 40 el sector escénico que se llama ruta 7 lados que une San Martín de los Andes con Villa Langostura y entonces claro tener un resto bar acá en el medio de las dos ciudades que son San Martín de los Andes y Villa Langostura va a ser una gran propuesta para el verano y para el invierno, vamos a estar abiertos también en verano para que nos puedan venir a conocer todo lo que es la nieve artificial se fabrica a partir de una laguna que está naturalmente acá en el Lago Hermoso en esta montaña no necesitamos bombear agua para poder fabricar nieve sino que desde acá en lugar de bombearla la hacemos por depresión es por temperatura y presión pero no hace falta subirla sino que el agua está arriba y las pistas como más fáciles azules y verdes hacia la izquierda del desenganche entonces también a los que les gusta el free ride va a ser un poco de freestyle vamos a tener a vos Javi y bueno vamos a tener algunos fueras de pista por acá y un park exclusivo de freestyle y snowboard que está diseñado va a estar bastante lindo ya tenemos el 90% hecho golazo exactamente lo que sigue en el master plan que les venía contando a ellos también cuando veníamos de San Martín de los Andes para acá es que esto es zona intermedia pero para cumbre vamos a tener dos remontes más ¿sí? para poder acceder a cumbre que van a ser remontes más chicos esto es una silla cuadruple después va a haber un poma y una silla doble no jurábamos por nada más que arrancarnos la maleza de una vez tremendo día para los amigos de Snowing con Javi disfrutando una vista especial al Lago Hermoso y la vista exclusiva que tenemos desde Refucumbre al Lago Hermoso a Las Cármenes Javi Salud, muchas gracias Salud Inclusive hay un redibujo del planteo como para que este lugar sea icónico dentro de la zona también de siete lados Lago Hermoso es un centro de esquí que se va a complementar a la oferta que es Cerro Vallo y Cerro Chapel y en ese complemento de oferta está bueno tener un lugar así también para el que le gusta la montaña para el que no le gusta esquiar y dice lléveme moto de nieve que prefiero no esquiar y no me gusta y para el esquíador de travesía el foquero que se le dice y bueno es una muy linda opción para San Martín de los Andes que se tiene que hacer y el fin y la gente se le dice Te suplico estrellarme en vos Cocinarme lento como hícaro en el sol Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí Posadía loca, husmearán tus cosas Huele de placer tu cicatriz en mí Adelante ahora, pasa por acá Por acá Eso